hola a todos bienvenidos a educación financiera y criptomonedas aquí tenemos la moneda de jesucristo el ticker jfjcc vale jesus christ coin ha empezado ahí con el 1 de mayo entonces porque hemos estado aquí porque nos hemos unido a su airdrop vale aquí está el airdrop para completar aquí está el twitter nos dice que está en la primera fase de la preventa es live el objetivo que tienen que estaría para comprar el objetivo que tienen pues lo vemos en la web este es el objetivo todavía quedan bastante tiempo el objetivo que quieren es comprar bueno pues conectas con el monedero y tienen entre 100 y 5.000 cero ni ninguna ni máxima inversión y ha empezado en la venta el día 1 de mayo y finaliza el 30 de junio este es el content total son 22 casi 23 mil millones de tokens y se venden pues un poquito de poco pero eso está bien que se vendan muy poquitos vale y el precio se iban a incrementando de forma pero sí lógica normal aquí nos cuenta su historia igual estos son los diferentes niveles de precios 0 29 0 39 0 39 quienes son una moneda dedicada a jesucristo pues muy bien tiene su twitter contactos transparencia y demás historia que este es el telegram vale nos cuenta que su ico la comunidad te puedes unir al telegram y tiene bueno pues recibir toques no sabemos exactamente qué rango qué precio puede tener esto y se puede subir mucho no ni puñetera idea pero bueno el airdrop quest el airdrop es muy sencillito extremadamente sencillo este es el el contrato inteligente asociado a esta en la red de cedium aquí están los movimientos de tokens y este es el contrato inteligente y aquí está el airdrop que es algo tan sencillo como seguirles en twitter seguirles en telegram y retuitear colocar tu correo tu dirección tu dirección miento colocar tu twitter y tu dirección de cedium y ya está vale entonces dejamos el link aquí abajo pues a quien le interesa hacer este airdrop participar en la ico sinceramente me costaría diría que no bueno se puede participar pero nosotros la verdad es que no vamos a participar solo hemos hecho el airdrop a ver si tenemos suerte y nos tocan los tokens que una vez que lleguen por supuesto venderemos y seguramente pues habrá que ver exactamente cómo se desarrolla el proceso no tenemos ni idea pero bueno igual esto sube un montón no sabemos vale pero bueno ahí lo tenemos esta es fjcc jesus christ coin pues nada a ver si tiene suerte y se sube mucho y nos toca el airdrop que son 3000 tokens y nos forramos un abrazo y hasta siempre